¡Suscríbete al canal! En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se pinta una acuarela creativa, basada en una foto realista de un pez. Vamos a ver cómo conseguimos un efecto creativo de acuarela. Si os dais cuenta, no hemos dibujado el contorno del objeto con lápiz, sino que directamente con los pinceles estamos creando ya la acuarela. Lo que nos interesa no es copiar exactamente el objeto, la foto, sino que por medio de esa foto crear masas y crear unos colores que nos sirvan, sea bonito, tenga efecto y que sea decorativo, por supuesto. Las pinceladas tienen que ser decididas, grandes, por eso utilizamos en este momento pinceles grandes y mínimos. No es necesario pintar con demasiados pinceles, en este caso, ya que los pinceles pequeños harían que pintáramos detalles y eso sería contrario al efecto que queremos conseguir. Debemos dejar que la naturaleza propia de la acuarela consiga nuestros objetivos. Es decir, la naturaleza propia de la acuarela es que ella misma tiene vida y ella misma a veces va por donde quiere debido a la inclinación del papel, de la humedad del papel, etc. Esos efectos y esos caminos que la acuarela recorre por su cuenta son los que nos van a servir para crear una acuarela creativa una acuarela en la que no tenemos propuesto el efecto que va a quedar al final, sino que va a ser una sorpresa la acuarela misma nos dará una sorpresa Eso es la acuarela creativa Algo que no tenemos ya definido y que ciertos efectos como este mismo que estáis viendo que el utilizar un aerosol con agua hace que la acuarela también fluya por su cuenta y deje unos rastros, unas texturas imprevistas que es lo que vamos a utilizar para nuestros propósitos Esas manchas que las acuarelas van recorriendo Ahora estamos tirando otra vez con el aerosol y eso hace que la pintura se disuelva y armonice y luego también vaya y se amplíe vaya por su cuenta y se amplíe Utilizamos también la esponja para borrar y quitar algunas líneas que pensamos que no quedan bien Estamos realizando un poco el contorno ahora del pez, pero ese contorno luego se disuelve Y también estamos tirando con el dedo Y también estamos tirando con el dedo Y la textura es lo que le da el aspecto de acuarela creativa Esta acuarela no tiene nada que ver con la foto que estamos utilizando porque no es nuestro objetivo que quede igual Sino que nos sirva de contrapunto para crear algo bonito, diferente, decorativo Esas pinceladas caen, se disuelven, van por su camino y son efectivas Las dejamos porque añaden frescura y riqueza a la acuarela Estamos trabajando básicamente con acuarela húmeda Es decir, evitamos que la humedad desaparezca y trabajamos continuamente para que esa humedad no se pierda Y a veces tiramos con el aerosol un poquito de agua para mantener la humedad Y que también la pintura se expanda Y cree texturas y huecos y caminos imprevistos Que harán que la acuarela tenga su propia vida La acuarela creativa básicamente es algo imprevisto Es un dibujo imprevisto Que aunque puede partir de una realidad, de un objeto real Cuando acaba no tiene casi nada que ver con él Pero lo que queda es algo bonito, precioso Y decorativo La acuarela creativa tiene un poquito de abstracto De abstracción Pero sobre todo es un trabajo de tonos y de efectos imprevisibles Manchamos algunas zonas Luego con la brocha plana Vamos expandiendo la pintura Moviendo la brocha en varias posiciones Con el pincel Montamos el pincel encima Tiramos agua con el aerosol Volvemos a montar el papel encima Y eso hace que absorba pintura Y cree ciertas texturas Que salen imprevistas Absorbemos con el papel algunas zonas De manera que aclaramos Algunos trozos, algunos huecos Y eso hace que la acuarela vaya adquiriendo Mucha variedad en textura En colores En formas imprevistas Aunque tienen una base Tienen que parecer O tienen que partir de la forma de un pez En este caso El resultado es bonito Es decorativo Eso es la acuarela creativa Manchamos con el pincel pequeño Algunas zonas Luego le pasamos el trapo Absorbe pintura Pero deja también pintura Y eso crea texturas La acuarela creativa Puede asemejarse un poco O tener un poco de realismo O puede ser una acuarela creativa Nada realista Todo lo contrario Una acuarela más bien abstracta Que no defina ningún Ningún objeto real En este caso Podemos decir Que la acuarela es Ligeramente realista La acuarela creativa Esta acuarela creativa Es ligeramente realista ¿Por qué? Porque podemos ver Que tiene forma de pez Está basada en un pez Al final definimos Un poquito Con el pincel Algunos detalles Pero no demasiados ¿Por qué? Si no Nos iremos demasiado Hacia el realismo En realidad La acuarela ha quedado Bastante hermosa Con su variedad de texturas Sus colores llamativos Y sus efectos De texturas Y tonos Bien amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el siguiente capítulo Gracias Gracias